El mejor servicio para tu vehículo está en Duna, Neumático, Neumático, Baterías y mucho más. Estamos en Doctor Boy 830, La Fiedra, 2364, 4300, Duna.com.uy Se está haciendo fricionario el clásico y es lo que le conviene a ello. Nacional tiene que bajar la pelota al piso, hacer que los que saben con la pelota la ponga Franco Faude desapareció del partido. Sí, la pelota va dominando la polenta, avanza con la pelota, polenta, la pide Faude. Avanza contra la pelota, tira abierto, muy bien, lo vio solo a Lozano. La bajará, tranquilo, tiene tiempo. Viene centro, entró Carneiro, cabezal medio Ramírez, ¡está! ¡Gol! 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 ¡Gol Ramírez! ¡Gran pase, gran centro Lozano! Y allí apareció con los ojos abiertos, Carneiro, que venía jugando un partido bárbaro. Cabecea la pelota al otro lado, y al otro lado estaba el colo Ramírez, el goleador que venía apareciendo. Y aparece en el clásico, le pedían partidos importantes. ¡Acá está el colo Ramírez, señores! Lo dijimos, lo dijimos, hoy era el partido, la última bala de Ramírez. Gran, pero gran bajada de la pantera negra, que la dejó servida, le pilló contra un palo, golazo de Nacional. Y la pantera le dijo, tomay a cero, y apareció el colo Ramírez, el colo Ramírez, con las pupilas encendidas. ¡Definió corto Nacional nomás! ¡Y lo vivís en Territorio Nacional por Centenario El Imprescindible! 1250 M, Territorio Nacional, hoy somos una forma diferente de sentir al bolso. Un golazo por donde se vea, por donde se ve realmente espectacular. El centro, primero, Polenta que lo ve solo Lozano. Lozano tira al centro, el carnero con los ojos abiertos. Lo ve a Ramírez, y después Ramírez le define notable. Un golazo. Polenta es el número 10. ¡Oh, la deción de compuesta! Se tiene que ir Franco González, se tiene que ir Franco González, se tiene que ir Franco González, que está bastante nerviosito el petizo ese. Te van a cepillar, eh. No tiene que entrar Nacional, eh. No tiene que entrar Nacional. Te van a cepillar, eh. Te van a cepillar, te van a cepillar. Te estamos cepillando, mancha. No, 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 no. Eso no, 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 no. No, 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 no. Bueno, quedó caído Yona, y para que caiga Yona, Yona tiene que haber sido una patada artera, ¿no? Artera. Se la dejó puento el petizo este. Se la dejó puento arteramente. Pero acá se equivoca el juez. El juez si saca la roca, no se arma este lío. Pero de arma no saca la roca y por eso reacciona Nacional. ¿Y por qué no lo van a revisar al VAR? Vamos a revisarla con Cristian Ferreira, ¿no? Hubo el que va a tomar Nacional. Lo va a tomar Lozano, reiteramos, entró Zabala. Se precisa, para lo que ha sido el partido, se precisa. Y más de 10 contra 10. Va a venir de nuevo el decime de Tano. No, que no sirve en el parte, no sirve. No, no, no sirve. Va para Zabala, entró en área. Hubo Zabala, tiró el arco, rebota. Ahí está, y no llega Baez. ¡Viene gol, Baez, gol! ¡Gol! ¡Bae! ¡Gol! ¡Bae! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Bae! Aparece Baez en el rebote. Después de una jugada bárbara. Aparece Baez. Y el argentino decreta el segundo para Nacional. Nacional 2. Peñar 1. Tenía que entrar Zabala. No veníamos diciendo. Se vistió, regalina el bastón. Encanta hacia adentro, lo dejó parado. Veteó un busca pie. Y Baez. Y Baez la pone dormidita en el segundo palo. Gana el bolso 2 a 1. Y apareció Zabala. El de la calidad. El de la prestancia. Y metió el pase que derivó el segundo palo. Y llegaron noticias de la Argentina. Y Baez la mandó a guardar. ¡Nacional carajo! Y lo vivís en territorio nacional presentenario. 1.255 en territorio nacional. Un tomo. Con una forma diferente de sentir a Bolso. Pasó a ganar Nacional. 2 a 1. Después de una jugada bárbara. Zabala entró con la carpeta. Entró al área. Y allí tiró la pelota. Rebotó en un jugador de Peñarol. Y después apareció Baez. Para decretar el segundo gol de Nacional. Reitero está ganando el bolso. 2 a 1, Miguel. Gran definición de Baez. Hay que decirlo como es. Gran definición de Baez. La puso dormidita en el segundo palo. Claro. Tenía poco ángulo. La puso dormidita en el segundo palo.